El centro delantero Juan Camilo Hernández, quien pertenece al Granada de España, pero que jugará seis meses a préstamo este año con el América de Cali, es referente en esta tricolor y será de la partida esta tarde ante los paraguayos. Aquí hay una familia que pretende lograr grandes cosas, el que juegue yo sé que lo va a hacer muy bien y el que esté esperando la oportunidad yo sé que entrará y hará lo mejor de sí, tener ese escudo en el pecho es algo grande y que más motivación de que todo un país está pendiente de ti. Otro como Luis Fernando Díaz, hijo de Barrancas Guajira y quien jugó bajo las órdenes del PIB Valderrama a la Copa América Indígena realizada en Chile 2015, espera a ganarse un cupo en las elecciones de Pisis para seguir siendo el orgullo de la etnia guayú. Orgullosamente, feliz, feliz, feliz porque uno los ve a ellos por ahí y no quisiera darle muchas cosas y uno no puede, pero se siente muy orgulloso de uno, siempre me lo han dicho, me han escrito y esas cosas. El compromiso será hoy a las 5 de la tarde, el equipo dirigido por Carlos del Pisis Rastrepo se estrena en el grupo A en el estadio olímpico de Río Bamba ante los paraguayos dirigidos por el ex futbolista guaraní Pedro Sarabia.